Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La cantante y actriz Patricia Maldonado y la actriz Catalina Pulido lanzaron duras críticas contra los activistas comunistas nefastos Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez. Según Maldonado y Pulido, ambos periodistas han defendido a delincuentes, mostrando clemencia hacia ellos y adoptando una postura progresista que es nefasta para la sociedad. Estas críticas se enmarcan en el contexto de las declaraciones de Rodríguez sobre cómo ayudar a los delincuentes y su complicidad con el gobierno horrible de Gabriel Boric, quien ha destruido el país con sus ideas de izquierda. Además, Pulido añadió que Rodríguez se junta con delincuentes en su programa La Junta, fuma cannabis con ellos, critica la delincuencia y luego pide clemencia por ellos, mostrando una hipocresía flagrante. Maldonado y Pulido dejaron completamente humillados y en ridículo a Rodríguez y Álvarez en sus comentarios. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¿Qué pasa si entran a la casa de Julio César, tres, cuatro fulano, y le aforran un puro cachazo en la cabeza con un revólver? Lo apunta el parrobal de todo. Comunista exageroso, tienen que salir todos de Chile. Julio César entró en una postura de que... ¡Susana, me quiero quemar! ¡Ay, no quiero quemar el potito! ¡No hablemos de la otra niña! ¡No hablemos de la otra! ¡No, no, no! ¡No perdamos el tiempo! 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 ¡Que Julio César esté medio progre y se junte con estos pendejos y le gusten la maniguana! ¡Está bien! ¿Pero qué te está pasando en tu cabeza, Julio César? ¡Por favor, un poquito más de cordura! ¡Fuma lo que queráis! ¡Pero sigue siendo cuerdo! ¡Fuma lo que queráis! Claro, pero el problema es que en ti estoy sin tener que movilizarte, sin tener que arriesgar tu vida... Pero por supuesto, si es muy fácil, nosotros estamos aquí, yo estoy en mi casa, tú estás en la tuya. Los periodistas están resguardados en un estudio, hacen los comentarios y yo escuchaba yo a Julio César, pero yo no veo televisión en sí. Yo pimponía unas noticias para tener una idea, veía en la mañana, el mucho gusto, el mucho gusto, etc. Las conclusiones que me dejó a mí en la mañana, pero es necesario, ¿cómo lo hacemos para evitar que se mate a la gente? Yo te pongo un ejemplo, yo te pongo un ejemplo, Cata Pulido, y se lo voy a decir a los animadores que en la mañana los escuchaba. ¿Qué pasa si entran a la casa de la señora Monserrat o de la casa de Julio César? O de cualquier periodista. Tres, cuatro fulano. Y le aforran un puro cachazo en la cabeza con un revólver. Lo apunta el parrobal de todo. ¿Qué haces tú? ¿Cuál sería el discurso? ¿Cuál sería el discurso? Entonces es muy fácil, es muy fácil. Yo también he ido pimponeando, fíjate, el único que encuentro es que está brillante y que realmente tiene los cuatro... ¡La cagó! ¡La cagó! José Antonio Neme, te lo digo acá. Puta, está brillante. Por fin, alguien que dice lo que uno piensa. Exactamente. Julio César como que... Y con cordura, y con cordura. Julio César entró en una postura de que... Susana, me quiero acabar. Exacto. Ay, no quiero bajar el potito. Ay, te la no sé. No hablemos de la otra niña, no hablemos de la... No, 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 no. No perdamos el tiempo, no. No, no perdamos el tiempo, no. Ay, que Julio César esté medio progre y se junte con estos pendejos y le gusten la vaniguana. Está bien. Pero ¿qué te está pasando en tu cabeza, Julio César? Por favor, un poquito más de cordura. Fuma lo que queráis, pero sigue siendo cuerdo. Claro. Durante el programa, Patricia Maldonado criticó enérgicamente a Julio César Rodríguez, comunista nefasto que defiende a los delincuentes y luego muestra clemencia hacia ellos. Maldonado argumentó que esta actitud es perjudicial para la sociedad, especialmente cuando los delincuentes son sorprendidos cometiendo crímenes. Maldonado también acusó a Rodríguez y Álvarez de adoptar una postura progresista que ha contribuido a la crisis social y de seguridad que atraviesa Chile. Según ella, Rodríguez, siendo uno de los principales activistas de Gabriel Boric, debería asumir responsabilidad por las consecuencias de su apoyo, criticándolo por su hipocresía al señalar problemas de delincuencia que, según Maldonado, son resultado de las políticas que él mismo apoya. Maldonado también señaló que si un grupo de delincuentes entrara a la casa de Rodríguez y lo violentara, no opinaría lo mismo y quedaría expuesto como el hipócrita que es, al pedir clemencia por aquellos que le causarían daño. Maldonado subrayó que Rodríguez no quiere quemarse por la pauta comunista y trata de no criticar mucho la delincuencia, a pesar de haber sido víctima de una encerrona frustrada en su Porsche Cayenne el año pasado. Rodríguez es un comunista de caviar, ya que proclama comunismo pero vive como un millonario, todo por venderse a la pauta. Maldonado dejó completamente humillados y en ridículo a Rodríguez y Álvarez, subrayando su falta de coherencia y responsabilidad en la crisis que vive el país. Catalina Pulido complementó las críticas de Maldonado afirmando que Julio César Rodríguez se junta con delincuentes en su programa La Junta para Fumar Cannabis, comportándose como un verdadero progresista. Pulido expresó que este comportamiento es inaceptable y contradice cualquier defensa que Rodríguez pueda hacer en favor de la sociedad. Para Pulido, no es coherente defender a delincuentes que entran a hogares y maltratan a las personas para robarlas y violentarlas. Además, Pulido subrayó la necesidad de enfrentar estos problemas con firmeza y no con posturas indulgentes que, según ella, solo agravan la situación. Pulido dejó completamente humillados y en ridículo a Rodríguez y Álvarez, destacando las contradicciones y la hipocresía en su comportamiento y defensa de políticas progresistas. Al igual que Maldonado, Pulido cuestionó qué haría Rodríguez si un grupo de delincuentes entrara a su casa y lo violentara, evidenciando su hipocresía. Maldonado, por su parte, también criticó duramente a Monserrat Álvarez, pero señaló que hablar de ella no valía la pena debido a su supuesto bajo nivel de inteligencia. Maldonado desestimó cualquier relevancia de Álvarez en el debate, centrando sus críticas principalmente en Rodríguez. Con estas declaraciones, Maldonado y Pulido buscaron dejar en evidencia lo que consideran la hipocresía y el daño causado por estos periodistas y sus posturas progresistas, dejándolos completamente humillados y en ridículo en el ámbito público. En conclusión, Patricia Maldonado y Catalina Pulido utilizaron su plataforma en las Indomables para criticar severamente a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez por lo que perciben como una defensa incondicional de los delincuentes y un activismo progresista que ha dañado gravemente al país. Maldonado argumenta a Rodríguez y Álvarez de tener responsabilidad en la crisis de seguridad de Chile, mientras que Pulido cuestionó la coherencia y responsabilidad de Rodríguez al asociarse con delincuentes en su programa. Ambas actrices señalaron la hipocresía y la contradicción en las posturas de Rodríguez y Álvarez, dejándolos completamente humillados y en ridículo, y defendiendo la necesidad de un enfoque más firme y menos indulgente hacia la delincuencia. Maldonado también cuestionó qué haría Rodríguez si un grupo de delincuentes entrara a su casa y lo violentara, evidenciando así su hipocresía. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.